Buenos días, tal vez buena tarde, quizás buenas noches, maestra Marisa Trejo Sirven. Por este medio, un fuerte abrazo con mucho respeto y admiración. A continuación, leeré algunos poemas del libro Blancos Activos. A duerme vela. Hay sueños que narran, son creíbles paisajes. A duerme vela, la vida solo es una mirilla suficiente para asomarse con letargo. Existen visiones en el mar que agotan el cuerpo, se borra indescriptible y lo terminan tifones, donde la voz es inútil para la ayuda. Marejadas. Bipolar. Con tu presencia dócil, aniquilas soberbias. Amordazas clichés verbales. Silencias tonos altivos. Disipas tristezas. Solo te falta caminar a mi paso de oveja, escoltar lo que guardan mis palabras, abrazar mi madura juventud. Así, descubrirás la doncellez de mi alma. Parlar. 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 El nombre aguarda líquidos cristales de la aurora, el diamante de la vida, cubierta con mantillas de agua fructífera, en el viento de las preguntas y respuestas, tu vocablo que vive en mi memoria, antiguo en la finita negrura, tu nombre ha sido entonado, tu propia voz se aprecia, por todo canto, eres un libro para escuchar lo eterno de las palabras. Muchas gracias y hasta pronto, maestra, saludos a ese hermoso, a ese hermoso estado de Chiapas. Norma Salazar.